Estamos todavía con el proceso electoral en marcha, en algunas escuelas se está trabajando. Aprovechamos para agradecer a todos los fiscales, las autoridades de mesa, las fuerzas de seguridad, al correo, a la justicia electoral y a un Estado presente que garantiza una elección transparente y correcta a 40 años de democracia, celebrando poder elegir, elegir en qué país, en qué provincia y en qué municipio queremos vivir. Decirle que estamos tranquilos, confiados, que estamos esperando los resultados oficiales y sólo vamos a hablar sobre resultados oficiales cuando se den. Muy felices de en estos 40 años de democracia haber podido concurrir hoy día como se concurrió a esta jornada democrática. Y vuelvo a repetir, seguramente es un escrutinio que llevará su tiempo y estamos con mucha tranquilidad, con mucha confianza y por supuesto con humildad agradecerle a cada uno de los fiscales, presidentes y autoridades de mesa que han hecho un gran trabajo en el día de la fecha. Solamente vamos a hablar cuando estén los resultados oficiales. Muchas gracias. 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 Gracias.